Las leyes de la vida silvestre son muy simples para alimentar a sus animales todos los días. Simplemente se matan entre sí. Y hoy les presento una décima parte de las locas batallas de los animales para poder alimentarse. Son uno de los reptiles más grandes del mundo. Habitan en zonas tropicales y prefieren lugares con alta humedad. Estas serpientes, amantes del agua, nadan voluntariamente y pueden viajar largas distancias. Las pitones no son venenosas y solo matan a sus víctimas con el poder de sus propios músculos. Golpean a sus presas estrangulándolas y luego se las tragan enteras. Este mono es el culpable del ataque porque fue él el primero en morder el grueso reptil. Los niños corrieron hacia los gritos del mono y ayudaron a liberarlo del mortal abrazo del reptil. Es interesante que la presa más grande que puede tragar una pitón no es más de 40 kilos. De esta manera, una persona en el número de víctimas de estas serpientes no ingresan porque simplemente no pueden tragarlo. En la historia, solo se han documentado unos pocos casos de ataques de pitón a las personas y estas víctimas eran bajas. Y ahora verás como la yegua protege a su bebé recién nacido. Estos son caballos salvajes y este comportamiento es bastante característico. Si crees que sería demasiado agresivo y que los machos solo quieren oler al potro, estás equivocado. Estos sementales matarán al bebé siempre que sea posible, ya que solo tienen apareamiento en sus cabezas. No quieren cuidar a la descendencia de esta manera, porque en este caso no dejará que nadie se le acerque a ella. Es sorprendente que la precisión con las que coloca sus pezoñas delanteras para no dañar al bebé y luego patear a los sementales con mucha fuerza, ella da vueltas alrededor del potro como una guardiana perfecta. Es una madre muy cariñosa. Es bueno que haya logrado proteger al bebé con éxito. El cocodrilo es lento pero insidioso. Casi todo el tiempo pasan acostados, quietos en aguas poco profundas y nadando pasivamente con la corriente. Pero está en calma, es engañoso. Tan pronto como la víctima potencial alcanza los límites, el cocodrilo ataca haciendo un lanzamiento brusco. Sus dientes se juntan como un castillo y es casi imposible salir de su boca. En este caso a la tortuga le ayudó su caparazón resbaladiza y sólida y también el agua sucia y pantanosa, en el que logró perderse y huyó con éxito. Este es uno de los habitantes más peligrosos del continente africano debido a su naturaleza impredecible. Es un poderoso animal agresivo. El animal también se le llama la muerte negra. Como muchos otros animales, estos dos machos pelean durante la temporada de apareamiento. Solo los búfalos más dignos tienen el derecho de desafiar. Por lo tanto, entre los machos comienzan las peleas y los duelos. El objetivo principal es intimidar al oponente. Para esto, echan hacia atrás su cabeza y clavan en el suelo sus pezuñas. Si esto no funciona, el arma principal de los búfalos africanos son sus cuernos doblados, que utilizan para chocar con mucha fuerza. El ganador recibe un premio. Estará listo para aparearse con una hembra. De esta manera, un búfalo puede obtener su propio harén de hembras. Las hembras obtienen solo al búfalo más fuerte y experimentado. Las águilas cazan más a menudo solas en busca de presas, miran durante horas a gran altura y en el momento adecuado caen rápidamente, tiran las patas hacia adelante y agarran a la víctima. Son impresionantes y con un pico potente que les permite maniobrar fácilmente en la misma superficie casi al borde de los acantilados empinados. Por lo tanto, es muy difícil escapar del depredador emplumado. Acá ves a un águila atacando a una cabra y para que no entre en pánico y escape, lo ataca y a menudo simplemente lo dejan caer por un precipicio. A diferencia de otras aves rapaces, las águilas a menudo atacan mucho a animales más pesados. La vida silvestre a menudo presenta a los turistas increíbles peleas de animales. Este es exactamente el caso. El pobre Ñus golpeó la mandíbula del cocodrilo, pero este lo agarró por la cabeza. Inmediatamente dos cocodrilos conectados agarraron al Ñus y juntos lo arrastraron al agua. Probablemente para el Ñus todo iba a terminar muy triste, pero en el agua habían muchos hipopótamos a los que no les gustan los extraños en su territorio y especialmente estas peleas. Por lo que lograron ahuyentar a los depredadores dentudos y el Ñus pudo salir. Desafortunadamente no sobrevivirá en la naturaleza después de una lesión así y muy pronto se convertirá en víctima de leones o hienas. En esta escena muy desagradable, durante la alimentación de los cocodrilos puedes ver a un cocodrilo arrancarle la pata a otro de su misma especie y se la devora en segundos. Como puedes ver, alguien logró grabar la batalla de dos cocodrilos, lo que provocó exactamente el ataque sigue siendo un misterio. Los cocodrilos muerden solo 350 kilogramos por centímetro cuadrado y esta es la mordedura más fuerte entre todos los animales. A pesar del hecho de que los cocodrilos prefieren cazar por la noche y si la presa está cerca de ellos durante el día, no la ignoran y se acerca y se convierten en una víctima potencial. Lo obtienen gracias a los receptores que están en sus mandíbulas, pueden sentir su presencia ubicada incluso a una gran distancia. Un jaguar hambriento puede rastrear fácilmente incluso a la adversidad de los caimanes. Para permanecer en esta batalla, muy a menudo cazan caimanes y lo que es más importante es la velocidad de rayo que alcanzan. Agarra con precisión al caimán por el cuello, asegurándose de no ser él la víctima. Él logra atrapar a un reptil tan grande, sacarlo del agua y se queda cerca durante mucho tiempo comiendo. Pero estos felinos prácticamente no se alimentan de carroña, siempre cazan carne fresca. Y después de todo esto, creo que será interesante que te relajes un poco. Ya ves como una leona atrapó a un pequeño jabalí, pero ni siquiera pensó en lo valiente e imprudente que sería después de dejarlo ir. No se escapó y decidió darle una lección a la leona y mostrarle que ella estaba equivocada al atacarlo. Quedando sorprendida con la actitud del pequeño sin que darle más remedio que salir huyendo del lugar. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!